Señorías, senadoras, senadores, diputados, diputadas, miembros de parlamentos autonómicos. Buenos días, buenas tardes ya. Arracha el león de Noy. Quiero que mis primeras palabras como presidente de esta Cámara sean de gratitud. Es para mí un honor asumir la presidencia del Senado, consciente de la responsabilidad que ello conlleva, pero también firme en la determinación de cumplir con esta tarea con toda la dignidad y entrega que esta Cámara y los ciudadanos y ciudadanas a los que representados se merecen. Señorías de todos los grupos parlamentarios, miembros de la mesa, queridos compañeros y compañeras del Grupo Parlamentario Socialista, muchísimas gracias de verdad. Quisiera en este momento tener un recuerdo para todos y todas mis predecesores en el cargo que con su trabajo y su imparcialidad y ejemplaridad han hecho de esta Cámara un lugar de debate y encuentro que engrandece la política y la democracia. Y deseo en particular mandar un afectuoso saludo a mi predecesora inmediata, a Pilar Job. Gracias, querida Pilar, por su generosa labor en esta Cámara. Mi felicitación así mismo a los senadores y senadoras que asumen hoy esta condición. Bienvenidos, señorías, a su casa, a la casa de todos y de todas. Está en sus manos, está en las manos de todos nosotros hacer de esta institución un lugar de debate sereno y constructivo. Somos la Cámara Alta del Parlamento español y tenemos el inmenso privilegio de poder transformar nuestras palabras en hechos que sirvan para mejorar la vida de nuestros conciudadanos. Usemoslas bien, con templanza o con apasionamiento, pero siempre con el respeto que merece tan alta función. Si sabemos hacerlo, estaremos elevando el nivel del debate político al lugar central que debe desempeñar en la vida pública de las sociedades democráticas. Debatir desde la moderación, el respeto al adversario, desde la razón de los argumentos es la más poderosa herramienta con la que podemos contar quienes nos sentamos en estos escaños para luchar contra esos males que tanto debilitan a las democracias como son la desafección política y el discurso del odio. Esta presidencia animará hasta la externación el debate constructivo, no solo ya por una razón de dignidad de la propia Cámara, que también, sino también por dos motivos muy importantes. Por la democracia española que tanto costó conquistar y por la convivencia en nuestro país. Tienen mi compromiso con ello. Les pido, por tanto, que me ayuden a hacer lo posible. Destarremos todo aquello que ofende y empobrece el debate, porque los mensajes y las palabras no son inofensivos, porque lo que decimos desde estos escaños y desde esta tribuna importa y tiene consecuencias. Porque antes de cada acto violento hay un discurso violento y, desgraciadamente, vemos cómo están aumentando los delitos de odio en toda Europa y también en nuestro país. Señorías, nos corresponde hacer posible pasar del debate a la ley y, por ello, recordaremos con memoria democrática que, como poder legislativo, somos los herederos y herederas del mandato de la Constitución del 78. Honremos con solemnidad la arquitectura política que ha hecho posible el país de los derechos y libertades, que es hoy España. Somos un país respetuoso, libre e igualitario, donde no cabe el odio, la discordia o la violencia. Y es nuestra responsabilidad preservar esos cimientos de respeto y libertad que ha costado muchas generaciones levantar. Señorías, desde el año 2003 han sido asesinadas 1.102 mujeres en España por violencia machista. Y desde el año 2013 los menores asesinados han sido 41 por este mismo motivo. La lucha contra la violencia hacia las mujeres debe ocuparnos como prioridad institucional. Hemos de lanzar mensajes claros y contundentes de rechazo a la violencia machista y de apoyo a las víctimas. Esta Cámara tomó la iniciativa con acierto de guardar un minuto de silencio por las mujeres asesinadas. Sigamos demostrando que, en lo que concierne a la seguridad, a la libertad y a la vida de las mujeres, esta institución no dará nunca, no dará nunca jamás un paso atrás. Estoy convencido de que seremos capaces de cumplir con las expectativas que la ciudadanía pone en cada uno de nosotros y de nosotras. Concepción Arenal decía que las fuerzas que se asocian para el bien no se suman, se multiplican. En esta Cámara estamos representantes de fuerzas de distintas ideologías, sentires de distintos territorios. Sumemos cuanto sea posible, porque de esta forma el bien será multiplicado. Permítame, señorías, que en este momento tan especial me detenga un instante, solo un instante en recordar con orgullo de dónde vengo y dónde vivo. De un pequeño municipio de menos de 4.000 habitantes de la provincia de Burgos, de la España rural, de la España vaciada, del Valle de Mena. Si algo me ha enseñado la política municipal, donde empecé como concejal, es la importancia de cuidar lo local, lo pequeño, porque ahí es donde está precisamente lo grande, en esa puerta que tenemos al lado en nuestros vecinos y vecinas, en nuestros territorios. Solo podremos abarcar los grandes retos que tenemos como país si atendemos lo que tenemos más cerca. La lucha contra la despoblación, la cohesión y el poder de la política territorial tienen hoy más sentido que nunca y deben ser una ambición que presida nuestro desempeño como máximo órgano de representación territorial. No habrá igualdad, no habrá sostenibilidad y no habrá progreso si no llegamos a cada rincón de este país. El futuro será una oportunidad para todos y todas o no lo será para nadie. Son muchos los desafíos de nuestra sociedad, pero si hay un reto prioritario es el de consolidar la recuperación económica y el empleo y culminar el proceso de vacunación. Esa es la gran prioridad que requiere de toda nuestra inteligencia y de toda nuestra determinación, señorías. Hay un país en marcha que espera la implicación de cada uno de nosotros y nosotras en esta tarea colectiva para relanzar y para fortalecer nuestro país. Hagámoslo por ellos, por los jóvenes, los niños y las niñas, que son nuestro presente y nuestro futuro, que tanto nos han demostrado en estos tiempos difíciles. Tenemos una deuda inmensa con ellos que debemos devolver con oportunidades y con generosidad para que todos ellos, generaciones excepcionales, puedan ser quienes quieran ser y donde quieran ser, para que crezcan sin hipotecas, sin miedo, para que crezcan libres, libres de verdad. Hagámoslo, señorías, por ellas, por la igualdad entre mujeres y hombres. Las mujeres se enfrentan a peores condiciones de vida solo por el hecho de ser mujeres. Siguen ocupando los empleos más precarios y estando infrarrepresentadas en los espacios de poder. Siguen soportando mayoritariamente los cuidados y sosteniendo a nuestros hijos e hijas y a nuestros mayores. Siguen sufriendo el machismo y siendo agredidas sexualmente y asesinadas por la dolorosa e insoportable violencia machista. Siguen siendo traficadas y explotadas sexualmente. Porque no podemos consentir más desigualdad, más sueldos inferiores por igual trabajo, más techos de cristal. Porque no puede haber ni una menos, ni una víctima más, señorías. Sepan todos y todas que aquí tienen una presidencia feminista. Este presidente, un varón feminista, lo es porque lo ha aprendido de mujeres que dejaron huella, huella democrática. Y no puedo olvidarme hoy de ella. De la senadora Carmen Alborch, que nos dejó un legado incontable de saberes y que defendió que el feminismo debería ser declarado patrimonio inmaterial de la humanidad. Que así sea, querida Carmen. Hagámoslo también por nuestros mayores, que han cuidado a generaciones enteras con sabiduría y contemplanza. Que han sido golpeados por la crisis sanitaria con especial crudeza y nos dan cada día una lección de tolerancia y de responsabilidad. Que han levantado caminos y puentes para que hoy tengamos una democracia plena y un país referente mundial en la defensa de derechos y libertades. Hagámoslo por las minorías, por los que llegan desde fuera de nuestras fronteras con los bolsillos llenos de esperanza y de sueños. Y por las personas LGTBI, señorías. Porque el asesinato de Samuel, a cuya familia y amigos mando un cedicero abrazo, es una barbarie que no puede volver a suceder. Hagámoslo cuanto esté en nuestras manos. Por todas y cada una de las personas que forman parte de nuestra sociedad, con las que tenemos la obligación y la suerte de construir una España en la que nadie sobra, en la que todos suman. Son ustedes, señorías, los que mejor representan la diversidad, la riqueza y la pluralidad de este país. Afrontamos un momento crucial para nuestro país, después de haber sufrido la mayor crisis para la humanidad en décadas. Hoy podemos decir que gracias a la ciencia, al esfuerzo del conjunto de nuestras instituciones, de nuestros sanitarios, de la sociedad, estamos cada vez más cerca de superar esta tragedia. Pero no podemos hacerlo dando la espalda absolutamente a nadie, porque más de 80.000 personas se han quedado por el camino como consecuencia de la COVID. Más de 80.000 familias rotas por la tragedia a las que hoy quiero recordar. Y no son cifras, son hombres y mujeres a las que hoy todos debemos honrar su memoria. Y les debemos algo a todos y cada uno de ellos y de ellas, señorías. Les debemos sumar esfuerzos y afrontar nuestras legítimas diferencias con un objetivo inequívoco, el bien común y la convivencia. Trabajemos por un futuro más verde, más digital, más inclusivo y más feminista. Seamos leales, seamos valientes, señorías. Preservemos el legado y la responsabilidad que se nos ha otorgado. Dejemos un país aún mejor del que hemos recibido. Muchas gracias, señorías. Moltes gracias. Moltes razas. Esquerri Casco, Senatari y Aun Andreo. Muchísimas gracias. 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 Señorías, y no habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, se levanta la sesión. Muchísimas gracias. 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 Gracias.